Hola youtuber, yo soy Lifeless Hola youtuber, yo soy Richie Y este es el video de la semana en Pregúntale a Lifeless y a Richie Lifeless y Richie contestan Eso Ok, empezamos Vamos a empezar con las preguntas Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido Para que podamos contestar la mayoría Empezamos Bueno, primero que nada, muchas gracias Por todos los que se tomaron el tiempo para hacer las preguntas Tanto a Lifeless como a mi Así que pues empezamos con las preguntas Y nos pregunta Lupita Chachol ¿Qué te Hace coleccionar? Bueno, yo soy coleccionista Desde pequeño, o sea, mis padres y yo Pues se podría decir Que mis padres me infundieron eso Porque coleccionamos las cajitas felices de McDonald's Las cajitas sonras que ya no existen Entonces pues, de ahí viene mi gusto O sea, es algo así que ya he tenido desde niño Bien ¿Te gusta lo que haces en YouTube? Pues la verdad sí me gusta O sea, lo inicié como un hobby Realmente el canal Pero pues realmente con el largo del tiempo Conocer a todas estas hermosas personas Que me ven Y me mandan mensajes Pues la verdad me ha hecho Este, amar más Lo que estoy haciendo Bien Ahí se la prego La pregunta Richie ¿Y tú qué son? Eso lo contesta Richie Bueno Es que curioso, ¿verdad? Este, bueno Lifeless y yo Somos amigos De hecho somos muy buenos amigos Somos mejores amigos Hace aproximadamente Tres años Y cinco meses Este Nos hicimos novios Y actualmente Estamos comprometidos Y pues Esperamos que pues Más adelante Pues podamos Casarnos Estamos en pláticas de Exacto Exacto Más que nada El impedimento legal De De lo que viene a ser en el país Bueno Por lo menos De la ciudad De la ciudad No nos permite Legalmente casarnos Pero pues Pero pues Esto es otra cosa Ajá Bien Este A ver Mose High O Ever After High Ok Eso es para los dos Yo la verdad No tengo ninguno No prefiero ningunas O sea Amo a las dos líneas Cada vez que sale una muñeca nueva La deseo No importa si es Mose High O Ever After High ¿Y tú? Pues particularmente Igual O sea Ambas tienen Bastante prospecto Y pues De ambas Líneas Bueno Pero Por ejemplo Las marcas Pues realmente Son cosas Bastante buenas Ajá Bien Este ¿Por qué no Barbie? ¿Por qué no hablamos de Barbie? O sea Yo considero Bueno Ya lo había dicho O sea Yo considero que Barbie Es una de esas líneas Tan viejas Tan viejas Como Madonna Entonces pues ajá Es este Realmente Pues ha mantenido Un estereotipo De las niñas lindas Las niñas de maquillaje Ropa Solo el color rosa Siempre hacen las mismas cosas Puro oficio Y no trabajo Entonces pues realmente Ajá Yo considero que Barbie Ha sido un estereotipo De lo que quieren hacer Que las niñas sean O sea Incluso las niñas O sea Un hombre no podría tener Lo que está haciendo ella Porque estaría mal visto Entonces por lo mismo Rechen O sea Bueno Porque Barbie Para ser Para ser honesto Yo este En mi casa se veía mucho Barbie Mucho Barbie En mi casa se veía O sea Todas las películas de Barbie Realmente yo las conozco Pero las muñecas Pero las muñecas Si no me agradan mucho O sea Son muy Muy No sé Muy corrientes Pero las películas de Barbie Si me gustan Si me gustan mucho Ajá ¿Harías colaboración Con otros youtubers Como Jackie Meti Dave Ramírez Mike Montalvo Pues la verdad Si me gustaría Hacer colaboración Con alguno de ellos O sea Yo creo que de México Bueno A mi La verdad Me siento halagado De que me consideren Parte de estos youtubers Porque pues Tienen más suscriptores Entonces pues Si considero Bueno El caso es de que Pues ajá O sea Ser parte de estos Cuatro youtubers Este Pues si sería Bastante buen Y genial Poder hacer una colaboración Con Con alguno de ellos O sea Realmente Si ¿Tus favoritos De Monster High Y Ever After High Rápidamente Operetta Esquelita Twyla Sirena Honey The Monster De Ever Todos los wonderlandianos Lizzy Kitty Maddie Alistar Y Booney Bien Pues mis favoritos De Monster High Serían Este Katynor Amanita Najed Este Claude Nye Este Nefera ¿No? Nefera Nefera Este Y son dos De Ever After High Sería Lizzy Heart Sería Este Seriz Sería Apple Sería Este Ay Holly 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 Este Booney Y Ay Se me ha olvidado Lo siento Entra en shot Ya está Ok Ok Dame Ale Cabrera Nos pregunta Richie ¿Cuántas muñecas tienes? Tengo alrededor De 12 muñecas De entre todas esas ¿Cuál es tu favorita? De todas esas La que me gusta más Es la que tengo De Lizzy Ah no Perdón No es Lizzy Es Maddie De Maddie Lo siento O sea Le regalé la Maddie De este Ajá De la De Heartastic Del playset Del playset Ok ¿Cuál línea De Monster High Y Ever After High Te gustan más? Bueno La línea de Ever After High Que me gusta más Es la de Trodakorno Me gusta mucho ¿Y de Monster? De Monster High Me gusta la de Bullroll La de Halloween La de Halloween Ok ¿Qué me Ah Esta es para mí ¿Qué me ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira Para hacer los videos? Bueno A mí la verdad Me inspira mucho El hecho de que O sea Inicie el blog Para que Pude informar Porque realmente Pues no había Ningún youtuber O por lo menos Creo que solo había Uno que era Jackie Mets Que hacía las reviews De las muñecas Entonces yo dije Pues hay que hacerlo más E inicié con este Con el blog Para lo mismo Para poder hacer reviews Pero no solo eso También transmitir la información Porque creo que soy el único Que habla sobre las noticias Que pasan de Monster High De Ever After High Entonces más que nada Eso este Me inspira a hacer videos Que la gente sepa Que conozca Porque o sea Así como yo no sabía nada De eso de las muñecas No sabía cuando iba a salir Una nueva línea A veces salía un custom Que yo pensaba Que era una muñeca Y pues ahora Y pues ahora Con lo que yo hago Yo sé que algunas otras personas Ya saben lo que está pasando Con Monster High ¿Por qué creaste el canal? Pues creo que ya lo mencioné O sea realmente dije O sea no había ningún youtuber Que hablara sobre las noticias De las muñecas Entonces creé el canal Para que otras personas Que me vieran Sepan Los nuevos adelantos Que ya nos llegó a México Donde ya nos llegó Este Sobre las películas ¿Cuáles son las nuevas personas Que van a llegar? O sea que sepan realmente Todo lo que yo les pueda informar Para que no estén Como que perdidos Como yo estaba Cuando inicié Coleccionando la muñeca O sea a mí me hubiera encantado Que un youtuber O alguien me dijera Esto es lo que va a salir Y tenía la certeza de Y sé ¿Qué harías Si Monster High acabara? Bueno pues la verdad Si Monster High acabara Sí me sentiría Este Triste Al igual como cuando Acabó Harry Potter Me sentiría devastado Pero llegaría otro amor Otro nuevo amor En mi vida Como Los Juegos del Hambre Entonces pues Si Monster High acabara Ever After High Aún está empezando Entonces creo que Me refugiaría en Ever After High Por el momento Bien Rosa Marino Lugo Pregunta Ah mira Es para mí Es para Richie ¿Qué otras marcas De muñecas Se usan además De Monster High Y Ever After High? ¿Qué otras marcas De muñecas Me gustan aparte De la línea De Monster High Y Ever After High? Bueno Una línea Bueno Una marca Que realmente Me fascina Son las No D-Star Pero No llegan a México No llegan a México Pero pues Es la línea De muñecas Que me encanta La verdad Son hermosas Y son fantásticas Y son súper Cool Son novedosas Son de verdad Sí Son muy buenos Ok Francisco Serrano Nos pregunta ¿Cómo Nos empezaron A gustar las dolls? Bueno A mí la verdad Siempre me han gustado Yo de niño Me gustaban las Maicin Pero pues Ustedes ya saben Los niños no juegan O no les pueden gustar Las muñecas Entonces pues Me encerré O sea Lo guardé Como que Pues sí me gustan Pero no lo puedo decir Entonces Ahora que pues Les conocí Me gustaron Y pues podía Comprármelas Pues no decidí Limitarme Y pues Comprar algo Que realmente Siempre quise Estén tener En ese aspecto Richie O sea ¿Cómo te empezaron A usar? ¿Cómo empezaron A usar? Bueno pues Por medio de Lifeless Por medio de Lifeless Sí O sea Vivir conmigo O sea Exacto Como que Vivir juntos Pues como que He introducido Mucho de mí En él Y él Exacto Exacto Como que Hemos compartido Respecto de gustos Y pues Hemos adoptado Un poco de cada quien O sea Por eso Ok ¿Cuál me gusta más? Supongo que Refiriéndonos A No sé Si los personajes O a las A las líneas Entonces pues Realmente Ya le dijimos Yo no tengo preferencia Y pues Realmente Pues si podemos Escoger un personaje Cada una ¿Cuál muñeca me gusta más? Pues yo iniciaría Con Operetta Porque fue con la que Inicie mi colección Y con Maddie Porque fue también Con la que inicié Mi colección De Ever After High Pues mi favorito Sería Katynor Porque pues La verdad Me encanta Esa muñeca Y de Ever After High Sería Bunny A pesar de que no la tengo Puesto que Este Usai Es Un apodo Que Tengo Que de hecho Me lo puso Lifeless Y por eso Ok Esa va a ser La última pregunta Pero del primer video Ahorita vamos a hacer Otro video Entonces no se lo pierdan Finalmente ¿Cuántos años Tenemos? Yo tengo un total De 24 años En octubre Cumplo 25 Y yo tengo 20 años Y la próxima semana Próximo fin de semana Este Mi hermanito y yo Cumplimos Años Bueno y luego 21 años Ya Ok Nos falta todavía La mitad De las otras preguntas Así que vamos a dejar El video hasta aquí Para poder hacer Este Otro siguiente video En unos momentos Así que En un rato Nos vemos